Bueno, se confirma, KeyBrons, se confirma el día de la comunidad de enero de 2024. Sí, ya sabéis, tenemos fecha y hora, una fecha y hora un poco controvertida, en la cual yo me he quejado a Niantic y de momento me han dicho que es lo que hay, pero que lo tendrán en cuenta para próximas veces. ¿Vale? Una pena, KeyBrons, porque es el sábado 6 de enero de 2 a 5 en tu horario local y en el mío. Y es el día de Reyes, básicamente. O sea, los Reyes vienen por la noche el día 5 y el día 6 los niños y los adultos nos levantamos con regalitos, ¿vale? De los Reyes Magos de Oriente. Y claro, y luego pues normalmente hay una comida familiar, por lo menos en mi casa, de toda la vida. Entonces, pues bueno, esa comida familiar, pues voy a tener que salir media hora a jugar el Community, traeros un vídeo y punto, no voy a jugarlo más. Es una pena porque es un Community Day que me gustaba, me hubiera gustado disfrutarlo las 3 horas, pero no va a ser posible. No sé vosotros qué opináis, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Lo veo, la verdad, que complicado. Pero bueno, yo os traigo la noticia de todo el Community Day, todo lo que viene en este Community Day. El Pokémon destacado, como ya sabíamos, va a ser Rowlet, que aparecerá con más frecuencia en estado salvaje. Los movimientos destacados, ¿vale? Básicamente será que tendremos que evolucionar de Dartrix durante el evento o hasta 5 horas después. Dartrix es la evolución de Decidueye, ¿vale? O sea, de Decidueye, perdón. De Rowlet a Decidueye. Para que conozca el ataque cargado de tipo planta, planta feroz, básicamente. El que le ponen a todos los tipos planta de Community Day que sean iniciales, ¿vale? Además, ojo, también podrá aprender mediante M-Test o evolución una vez finalizado el periodo del Community Day, el movimiento cargado de tipo fantasma, puntada sombría, ¿vale? Así que tiene dos ataques. Uno que aprenderá mediante evolución, que es el que nos interesa a todos, ¿vale? Y el otro lo podrá aprender cuando quieras. Si le pones doble ataque, pues luego le puedes poner también la puntada sombría, ¿vale? Que no está mal, Kibrons. Realmente, la planta feroz, ¿vale? Ya lo sabemos que tanto en batallas de incursiones y gimnasios como en batallas de entrenador son 100 de daño, ¿vale? Tanto el uno como el otro. Planta feroz, un atacazo, ¿vale? Es un atacazo, ya lo sabemos todos. Es el ataque de tipo planta, para así decirlo. En cambio, puntada sombría, ¿vale? En batallas de entrenadores hará 50 de daño, tipo fantasma, recordemos, ¿vale? Y la posibilidad de reducir la defensa del Pokémon de tu oponente, ¿vale? O sea que tiras una de estas, le bajas la defensa y luego el castañazo que le puede llevar es de escándalo. En cambio, en gimnasios e incursiones, 70 de daño, hace 20 más de daño, ¿vale? Hay que ver cuánta energía necesitas para tirarlo y demás, pero tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buen set de... parece que mejora mucho el set de movimientos de este Pokémon de Decidueye. Vamos a ver si se cola en el meta o no del PvP, ¿vale? A mí, lo que quieres que te diga, me gustaría que se colara. Es un Pokémon que me gusta bastante, Decidueye, pero hace falta que cuadre, que todo cuadre, ¿vale? Que todo cuadre para que esté dentro del meta. Ojo, tenemos la investigación especial del Community Day de Rowlet de un dólar, ¿vale? O el equivalente en tu moneda local, donde podrás adquirir un boleto que contiene una investigación, una historia exclusiva de investigación especial, ¿vale? Recordad que este ticket se puede regalar a tus amigos, ¿vale? Que tengas dos corazones o más y no es reembolsable, ¿vale? Ahí está. Y esta investigación no tiene medalla en el juego. Bonus que tendremos durante este Community Day. Encima es de polvo estelar, tíos. Es que encima es de polvo estelar, Kibnos. Por tres, de polvo estelar por captura. Y me lo voy a tener que perder porque es el Día de Reyes. Es que manda narices, Kibnos, manda narices, ¿eh? Por dos de probabilidad de conseguir caramelos XL, ¿vale? Durante el evento. Por dos de posibilidades de conseguir... No, de posibilidades no. Por dos de caramelos directamente, ¿vale? Al capturar Pokémon. Los módulos Evo activados durante el evento durarán tres horas. El incienso activado durante el evento durará tres horas. Y toma algunas instantáneas, ¿vale? Para llevarte una sorpresa. Básicamente, cinco fotos, cinco Rowlets. Se podrá realizar un intercambio especial adicional, ¿vale? Durante el evento y hasta cinco horas después para hacer un máximo de dos intercambios especiales por día. Además, los intercambios realizados durante este evento y cinco horas después requerirán solo un 50% del polvo estelar que normalmente requiere. Además, tendremos bonus de incursiones después del Día de la Comunidad que será el sábado 6 de 5 de la tarde a 10 de la noche en el cual Dartrix aparecerá en incursiones de cuatro estrellas, ¿vale? Solo se puede acceder a estas incursiones con pases de batalla gratuitos y pases de batalla premium. No se puede utilizar pases de incursión remota. Ya sabéis, son básicamente incursiones presenciales. Ahí está, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Una vez que derrotes a Dartrix en una incursión de cuatro estrellas, Rowlet aparecerá en estado salvaje en un ratio de 300 metros alrededor del gimnasio donde se realizó esta incursión durante 30 minutos. Y si tienes suerte, podrás encontrarte con un Rowlet Shiny, ¿vale? La posibilidad de Shiny será la misma que tendrá Rowlet durante el Día de la Comunidad, durante las tres horas. Eso dicen. Veremos a ver. Investigaciones de campo, ¿vale? Completa una investigación de campo del Community Day para recibir recompensas como polvo estelar, Ultra Balls, encuentros con Rowlet y más. Además, tendremos exhibiciones en paradas. Unas exhibiciones, ¿vale? Donde podremos exhibir, pues básicamente, nuestros Rowlets, ¿vale? Nuestros Rowlets y tener unas recompensas bastante suculentas, ¿eh? Al recibir estas... O sea, si quedas entre los primeros, ¿eh? Si no, no. Cajas especiales. Podrás encontrar una caja de oferta especial de 10 dólares en la web, ¿vale? Y dos cajas exclusivas de la tienda del juego por 1.350 y 480 pokémonedas. Revísalas para ver su contenido. Vale, no sé lo que traerán, ¿vale? No tengo ni idea de lo que traerán. Pero bueno, nos hacemos una idea de básicamente lo mismo que trae todos los que salen de Community, ¿vale? Todos los Community. De Community hemos tenido también cajas parecidas, ¿vale? Esa es la misma historia. Además, tendremos stickers, ¿vale? Donde podrás obtener stickers con la temática del juego. Girando paradas, ¿vale? Abriendo regalos o comprándolos directamente a la tienda, ¿vale? Son cosas que no compraría nunca. Yo no sé vosotros, pero yo... Decidme en los comentarios vosotros que habéis comprado algunos stickers, ¿vale? Porque yo... Es que la verdad que yo paso de comprar stickers. A mí si me salen girando paradas o algo, pues bien, ¿vale? Abriendo regalos va bien. Pero si no, o sea, es que paso stickers. Pero bueno, ahí están, ¿vale? Hay que decirlo, porque es bien en el evento. Así que lo dicho. Pues poco más deciros, Quibro. Simplemente que me comentéis qué pensáis de lo del día de... De lo del día de Reyes, ¿no? No sé si lo celebráis vosotros o no. Decidme de qué país sois y si se lo celebráis o no, ¿vale? Para saberlo en los comentarios y poder yo, pues, informar mejor a Niantic, ¿vale? De qué países son los afectados. Porque... Porque somos bastantes, yo creo, ¿vale? Like al vídeo, se agradece muchísimo. Suscripción y campanita para estar informado de todo. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo. Tus capturas, claro que sí. ¡Boss! 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 ¡Boss!